La Administración Municipal en el Plan de Desarrollo Zapatoca de Todos para Todos, uno de los objetivos del eje programático es las nuevas oportunidades de servicio educativo, quienes salieron beneficiados seis estudiantes de diferentes instituciones educativas. Nos encontramos con la doctora María Roxana Rondón Suárez, Jefe de Desarrollo Social y Comunitario, quien nos va a contar cómo fue el proceso de convocatoria para estos fondos. Muy buenas tardes, querida comunidad de Zapatoca. El proceso de selección de los postulantes al beneficio del Fondo de Educación Superior para el municipio de Zapatoca se llevó a cabo por diferentes medios de comunicación. Se utilizó la radio, la televisión, la página web del municipio y las redes sociales, donde cada uno de los habitantes del municipio tenía la posibilidad de poder conocer dicha convocatoria mediante la resolución 283 del 2018. Ahí en esta resolución o en esta normatividad se encontraba cada uno de los requisitos que debía que cumplir cada uno de los postulantes a este beneficio. Doctora Roxana, ¿cuál es el origen de estos recursos para los beneficiarios? El origen de los recursos son de recursos propios del municipio, donde este año la administración municipal creó un rubro presupuestal específicamente para el Fondo de Educación Superior del municipio de Zapatoca. Doctora Roxana, cuéntenos, ¿cuál es la función del Comité de Becas y Subsidios del municipio de Zapatoca? Las funciones del Comité de Becas y Subsidios de Zapatoca es planear la correcta ejecución de los recursos del Fondo Local, del Fondo de Educación Superior del municipio. De igual manera, conocer los requisitos de cada uno de los postulantes a ser beneficiados, colaborar en la eliminación o en la elección de cada uno de los estudiantes beneficiados a este subsidio y render informes a la comunidad sobre la ejecución de los recursos de este rubro presupuestal. Doctora Roxana, ¿antes existía este Fondo de Becas y Subsidios para el municipio de Zapatoca? No, es la primera vez que se crea en el municipio un Fondo para la Educación Superior para estudiantes que deseen estudiar ya sea carreras tecnológicas universitarias. Este programa está incluido dentro del Plan de Desarrollo de la doctora Diana Gisela Parada Herrera, Zapatoca de Todos para Todos, dentro del eje de promoción social y cultural del municipio. ¿De qué valor es el subsidio de cada uno de los beneficiarios? El valor del subsidio para cada uno de los beneficiarios corresponde a un salario mínimo legal vigente, el cual es de $781,242 pesos. ¿Cuáles son los requisitos y compromisos que deben adquirir los beneficiarios? Uno de los requisitos más importantes para que el beneficiario continúe con el subsidio es tener excelentes notas educativas. También debe cumplir con un programa social en el municipio, el cual tendrá una duración de 20 horas. Este programa social lo desarrollará cada uno de los estudiantes en cualquier área que pueda desarrollar los conocimientos adquiridos en su programa académico. Estamos con el señor Néstor Durán Gómez, quien nos va a comentar cómo estaba conformado el Comité de Profundo Educativo. Ana Pablo, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos sigue a través del canal de TeleZapatoca. Este comité estaba conformado por ocho personas. ¿Quiénes son ellas? La alcaldesa o quien ella delegue. La jefe de Desarrollo Social y Comunitario del municipio, la doctora María Roxana Rondón Suárez. Igualmente la tesorera municipal, la doctora Laura Mercedes Pineda Neixa. También estaban dentro de este comité los cuatro rectores de las instituciones educativas públicas del municipio, que son en este caso Santo Tomás, Institución Educativa Las Fuentes, La Plazuela y Palo Blanco. Y un miembro del consejo municipal, quien les habla, que fue elegido por unanimidad por la corporación. Ocho los miembros del comité, que teníamos el compromiso de evaluar a los aspirantes a este fondo educativo, que eran 45 personas o 45 estudiantes que retiraron los formularios. 15 finalmente fueron los que lo diligenciaron y lo presentaron en sus sobres debidamente sellados, que fueron abiertos en presencia del Ministerio Público, en este caso del personero municipal, el doctor Giovanni Díaz Martínez. Dos de ellos no cumplieron porque era para carreras técnicas y tenían que ser tecnología o profesional. Y de acuerdo a unos parámetros previamente establecidos, que lo figuraba en la resolución que sacó la Alcaldía Municipal, se comenzó a dar la calificación correspondiente para dar las seis becas. Hay que decir que lo que hicimos fue evaluar detenidamente durante varias reuniones, porque esto hace parte del plan de desarrollo municipal de la actual administración. Y es un acuerdo, porque esto lo presentó la Alcaldía Municipal, lo presentó al Consejo y se convirtió en acuerdo municipal, por lo tanto es una ley del municipio. Estamos con dos beneficiarios del fondo educativo, quienes nos contarán cómo recibirán el apoyo de la administración municipal, el joven Osvaldo Vadillo y Juan Sebastián. Pues es una gran oportunidad para nosotros los estudiantes que salimos de las instituciones y tal vez tenemos un poco de miedo con nuestros recursos, que tal vez no nos alcance, que nos falta el dinero para tener nuestra vida universitaria tranquila. Pues la verdad es una ayuda increíble para nosotros. Pues opino que la gestión que está haciendo la administración el día de hoy, pues es una gran oportunidad para los estudiantes de bajos recursos que queremos seguir adelante con nuestros estudios, una carrera universitaria especializada.